¡Suscríbete! 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 ¡Va detrás de los grupos de regulación de potencial! ¡Eso es! ¡Tengo acceso al grupo de potencia! ¡Alejate! ¡Está a punto de explotar! ¡Dos grupos más dejas! ¡Así lo hemos conseguido! ¡Detenedle! ¡Detenedle! ¡No es de lo que puede! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Dekal! ¡El escudo de la plataforma central está desconectado! ¡Sobrecarga la caja de Pandora con Animus para destruir la máquina! ¡Eso es, Dekal! ¡Sigue alimentándolo con energía! ¡Ya casi lo has conseguido! ¡Date prisa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Deckard, ¿cómo has sobrevivido a esa explosión? No hay rastros de Vivian, debe haberse evaporado. La caja de Pandora se ha hecho añicos Ya no podemos acabar con las criaturas Pero seguimos teniéndole a usted Ese sello es nuestra última esperanza ¿Recuerda los análisis que hicimos en el cuartel? Su sello contiene instrucciones codificadas para construir una nueva caja Solo tenemos que saber cómo leer esas instrucciones Lo siento mucho Recuerde que es por el bien de la humanidad Así es como el consejo se volvió contra Deckard No tuvo la posibilidad de ofrecerse voluntariamente Lo encerraron en una celda para analizarlo como a una rata Desde luego supusieron que había muerto durante la explosión de la caja También pensaron que Deckard no podría escapar Y se equivocaron en ambos casos Lo que acarrearía terribles consecuencias en el futuro Especialmente cuando descubrieron la verdad sobre la caja de Pandora Y de que Deckard estaba decidido a arreglarlo todo Pero no como todos esperaban